Muy buenos días, tardes, noches amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí Hoy vamos a hacer caracterización, sí, sí, lo que es caracterización para que te puedas maquillar en Halloween o en carnavales o en una fiesta de disfraces o cuando te dé la gana, ¿sabes? Hoy comenzamos eso, caracterización y bueno, esto va a llevar bastante tiempo, entonces habrá ciertos cortes o aceleraciones pues para que no tengáis que andar esperando la de Dios y luego también vamos a necesitar un secador para secar lo que son todos los acoples que nos vamos a poner en la cara, eso sí, yo antes me tengo que afeitar porque con estas barbas se me va a quedar pegado, me voy a hacer una depilación y es algo que no quiero y la verdad no es que tenga la cara en mi mejor momento pero bueno, da lo mismo, no hay problema, me voy a afeitar y bueno, y veis el making of el cómo se hace, venga, ¡hasta ahora! Act B Bueno, en principio estos son los croners que voy a utilizar lo que es un marrón que ya miraremos si hago otra gama o no este es un rojo que le he mezclado un poquito con el negro porque suelo hacer el rojo un poquito más oscuro el verde, el negro y el blanco que luego seguramente saquemos un gris para hacer cierto tipo de sombras estas son las pinturas que voy a utilizar pero antes de nada vamos con lo que es la caracterización bueno, ya estoy aquí de nuevo, la verdad es que me veo muy raro sin barba así tan afeitadito, parece que he rejuvencido 20 años sí, bueno, eso son cosas mías bueno, os explico los materiales que vamos a utilizar para hacer caracterización lo primero que vamos a necesitar es un espejo para vernos o sea, yo he cogido así uno grandecito pues para ver lo que estoy haciendo y demás crema hidratante o sea, la que tengáis por casa eso sí, necesitamos que filtre y que se filtre bien y que se seque bien o sea, que no tengamos la cara muy pegajosa esto va a venir bien para luego poder quitártelo fácilmente y no tener que andar ahí con un estropajo ¿vale? un secador de pelo normal y correcto de los que tengáis por casa un montón de... yo he cogido que vale tanto el papel de cocina como el papel de baño yo he cogido pues este el papel de cocina, un montón de... y os he cortado lo que es en tiras luego seguramente os toque cortarlo más pequeñito pero bueno, da igual eso no se tarda nada un pincel nos va a hacer falta y yo tengo látex líquido profesional que si no tienes látex con la cola blanca escolar te vale y te sobra no hace falta más y te ahorras dinero créeme yo es que como me dedico a esto pues me tengo que coger material profesional y bueno, poco más ahora os explico todo lo que viene detrás venga, comenzamos ¡Ay! 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 ¡Mi tos! bueno, ya estoy aquí y voy a comenzar con echarme lo que es la crema yo la tengo así he cogido crema de aloe vera porque me viene muy bien para la piel y con un poco de suerte los cortes y esas cosas se me curan me voy a echar por toda la cara por los ojos también no pasa nada siempre que no sea la crema esta de sol o sea, para ir al sol no te la eches por los ojos y se te ocurra porque escuece un montón y no se quita con nada te lo digo por experiencia crema hidratante normal y corriente vale ya está y ahora tengo que esperar a que se seque así que para el vídeo cuando se seque seguimos bueno, yo ya estoy echando lo que es el látex aquí vale si vais a utilizar látex de caracterización el látex profesional os recomiendo que cojáis un pizzer porque lo vais a tener que tirar porque luego no os va a valer para absolutamente nada entonces que lo sepáis que lo sepáis aquí voy a darle una vuelta para que se unte bien aquí vale así perfecto bueno con el pincel lo primero que voy a hacer va a ser pues lo que es toda la parte de fuera de los ojos vale voy a intentar no tocar las cejas porque claro látex pega y es una pasada voy a hacerlo siempre al borde de las cejas tampoco quiero tocar los ojos porque el tema de los ojos es muy delicado y el látex lleva algo de amoníaco entonces claro lo podemos hacer alrededor pero nunca muy cerca de los ojos esto también sirve para hacer máscaras no veis el espejo está justamente detrás de la cámara vale voy a empezar a poner lo que es el papel lo voy a cortar unas tiras más pequeñas que nos van a hacer falta más pequeño y lo voy a empezar a pegar así luego recortaremos y maquillaremos un poquito más esta primera capa veis como quedando voy a una vez así para que no nos den guerra porque ya sabes cómo es la gente empieza a darnos guerra al móvil y ya está pintamos aquí por encima para que se nos quede bien pegado haremos unas cuatro capas más o menos esto también lo solemos hacer lo diré con un molde que hemos hecho de la cara en escayola también lo solemos hacer ahí y luego directamente aplicarlo en plan como si fuese una máscara eso lo sería pegar y ya está esto si es cola blanca pues lo que lo que decía yo habrá menos problemas pero bueno utilizando látex es lo que tiene yo ya os digo recomiendo hacerlo con cola blanca primero te sale más barato y segundo tienes menos problemas con todo porque ya os digo con tener amoníaco para algunas personas puede ser alérgico o algo así yo bueno yo ya tengo las pruebas de alergia y no me da como como que sea alérgico al látex en este momento nunca se sabe porque tarde o temprano terminamos siendo alérgicos a todo vamos a ir con el otro ojo vamos a hacer lo mismo voy a hacer así en plan máscara así alrededor luego veréis por qué el resultado final es lo que mola aparto aquí mientras que se vaya secando este cacho así y repetimos la operación ok ok y veis cómo va quedando no sé si conocéis lo del método de arte ataque cola blanca y agua pues este es prácticamente parecido pero poniéndotelo en la cara esto normalmente cuando lo hacemos con actores nos lleva horas por eso muchas veces preferimos hacerles una especie de máscara que se pegue y tardas muchísimo menos ya está ya está bueno ya está bueno ya está ya está vamos a la segunda vamos a la segunda la segunda pues es escucho que ven ahí lo que quiero es subir pómulos vamos a subir los pómulos a coger tiras no pasa nada porque ya os digo luego luego el restante le vamos a cortar así que efecto anterior a seguir pegando y ya vamos dando forma como está el pegamento nos lo moja nos permite dar forma y ya está y ya está Aquí hacemos lo mismo. Aquí hacemos lo mismo. Bueno, la primera capa pues prácticamente ya estaría y empezaríamos con la segunda capa. Lo igual que se ponga todo esto perdido y que me agoté totales. Luego me toca limpiarlo todo. Segunda capa, no puedo ver si está seco, bueno, suficiente. Y volvemos pues nada, hacer lo mismo esta vez. Lo que sí que voy a hacer va a ser con las servilletas estas voy a cortar y voy a hacer rulos. ¿Vale? O sea, enrollamos. Así. Voy a pintar un poquito. Ahí para que se quede enrollado. Esto sirve, pues bueno, para adelantar un poquito el trabajo y no tardar tanto. Ya os digo que el látex es plástico, es como la silicona. Esto ya vamos a empezar a darle forma hacia afuera. Ahí queda pegado. Y damos una capa así. Es importante que quede con muchas arrugas, ¿vale? Para el que estamos haciendo hoy tiene que quedar súper arrugado. Así. Bien pegado. Con el otro, pues vamos a hacer lo mismo. Enroscamos, le damos una capa de pegamento de este. Así que quede pegado y le ponemos así. Justo por encima de las cejas hasta aquí. Y le pegamos. Como veis, el látex ya empieza a quedarse, a secarse en el pincel. Entonces, claro, ya nos toca ir a golpecitos. Lo bueno que tiene es que se seca bastante rápido. La cola blanca, pues bueno, da menos problemas. Ahí está. Ahora la parte de abajo. Que vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar la mitad. Rulito. Le damos un poco de cola de esta. Terminamos de enrollar. Y por aquí. Así. Y pintamos por encima. Vamos a cortar la mitad. y en otro lado pues lo mismo me unto un poco termino de enrollar en plan cuenca del ojo no pasa nada porque ahora se noten las líneas porque luego ya se dejarán de notar porque vamos a aplicarlo de otra forma que ya os iré diciendo otra vez y aquí y 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 pues igual Gracias. Y ya empieza a tomar forma, como estáis viendo. Y vamos todavía por dos capas, nos falta una tercera, o una cuarta también, depende, esto a ver según va quedando. Rulito, así bien pegado. Y repetimos el proceso hacia arriba. Normalmente el secador, si no está seco, está medio seco, ¿vale? Pues lo noto yo en la cara, entonces el secador por eso no lo uso. Pero si veis que está muy húmedo, sí, os sale un poquito, porque luego para el final nos va a hacer falta secarlo entero, si no, no podremos pintarlo. Vamos. 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 Como veis viendo, estoy dando ya la forma que yo quiero, quitando las arrugas, que no me interesan. Veis viendo como queda, todavía no he pegado esto, porque luego aquí va a venir otra cosa. Lo voy a dejar que se seque un poquito y seguimos. Ya estoy aquí de nuevo, ya esto está bastante seco, ya se puede tocar sin mancharse demasiado. Entonces vamos a seguir, vamos a seguir porque no podemos parar, que tenemos el día muy liado. Seguimos, vamos ahora a ponerlo en formato vertical, así que pintamos ahora que ya está seco, arriba hacia abajo y es como lo vamos a poner. Y nos interesa que quede arrugado, a lo que me refiero. Solo vamos a pintar en forma vertical. ¿Qué queda así? No pasa nada. ¿Qué quedan pelos por ahí? No pasa nada. Solo hacia arriba. Venga. Y pues vamos a pintarnos lo que es toda esta parte, de esta forma. Venga. Volvemos a ponerlo así para que no nos molesten. Venga. 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 A ver. mucho cuidado con los ojos esta parte lo que vamos a hacer es meter así un poquito el dedo ahora que está semi húmedo así lo que hacemos es realzar los pómulos y aquí hacemos lo mismo realzar un poco los pómulos y ahora como lo vamos a ver a pintar de látex pues eso un poco más que me deje sin él que parece que no pero gasta mucho este tipo de caracterizaciones te puedes fundir medio bote fácilmente así fíjate que he echado bastante ok ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así que vamos a darle poco a poco. Cierra el ojo. Gracias. Los bordes también. Vamos a dar el negro. Lo bueno que tiene el negro. Lo bueno que es que es que el negro sobre el negro no se aprecia. Entonces, ya que tenemos esta opción, vamos a aprovecharla. Así que no se vea nada blanco. Perfecto. Perfecto. Vamos a dar el otro. Vamos a dar el otro. Vamos a dar la cámara porque estoy con el espejo. Vamos a dar la cámara. 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 todo chulo la nariz tiene que ser un triángulo ya que lo hemos dejado este triángulo vamos a aprovecharlo y pintamos también la nariz de negro no importa que el pico esté así mal hecho vale porque nos va a venir hasta bien es toda toda la nariz de negro vas con panda ahora mismo bueno tenemos pintado ya el panda no es precisamente lo que quiero hacer vale ya dejo ese pincel porque ese pincel con él ya he terminado y voy a coger uno un poquito más ancho para tardar menos y voy a mezclar el negro negro y marrón si tenéis una paleta por ahí mezcláis negro y marrón y pintáis absolutamente todo que no quede nada blanco y es toda la cara así porque es la base que vamos a utilizar esto ya al estar seco pues no pasa nada estáis viendo como queda ya ya y ya y y y y Gracias. 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 ¿Veis la diferencia entre el negro y marrón? Se nota muy poquito, ¿vale? Me interesa que se vea que es marrón. Y sobre todo que no quede nada blanco. Gracias. 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 Vale. Prácticamente esto ya está. Prácticamente. Todavía no. Todavía faltan unas cositas. Tenemos que secar esto. que aquí si se ve el marrón ya. Que aquí si se ve el marrón ya. Ya empieza a verse. En cuanto se seca empieza a verse bien el marrón. Voy a sacar un poquito más de aquí. Es marrón ya. El marrón ya. El marrón clarito. Que vayáis viendo. Me da unos toques. Siempre de arriba a abajo. De abajo arriba. Y que esto vaya secando. Este pincel ya me deshago de él, ya he terminado, así que el pincel ancho fuera. Ahora voy a coger estos, no sé si los conocéis, que son los que es para peinar las cejas y las pestañas, pues voy a coger uno de estos, o un cepillo de dientes, si tenéis un cepillo de dientes, pues también le podéis usar. Y le vamos a untar en el marrón, en este marrón, vamos a coger, mojamos un poco y en marrón. Tiene que ser el marrón negro este, untamos un poco, escurrimos para que no quede así y de arriba a abajo, así, que haga líneas. Gracias. 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 Continuamos. Bueno. Esto ya está seco. Así. Es que se cambia la luz. No sé por qué. ¿Veis cómo queda? Sí que veo que todavía hay algún puntito. Pero bueno. No importa porque ahora vamos a proceder a hacer otra cosa. Voy a necesitar una esponja. Voy a necesitar una esponja. Yo tengo esta. Voy a untarla con gris. Así que un poco de agua, un poco de gris. Es un medio gris, medio morado. Y vamos a dar por encima sin apretar. No aprieto, ¿eh? Así. Solo por encima. De arriba a abajo siempre. No hacer los laterales. De arriba a abajo. Por aquí igual. Ya veis que no aprieto. No es... Escurro bien. Escurro bien. Escurro bien. O sea, cojo la mano. La pintura. Ya os digo. Es una especie de gris o morado. Sin apretar desde la parte arriba. Y esto nos va dando las luces. ¿Veis cómo va quedando? ¿Veis cómo va quedando? Un poco más. Un poco más. Ya veis que no aprieto absolutamente nada. Aquí no lo tengo. O sea, doy unos toques. tres... Veis como queda? Ahora, después del gris Que ya le hemos dado Vamos a coger el blanco También con la esponjita Eso sí, este Tienen que ser unos toques Muchísimo menos que el gris Porque el gris, por ejemplo Se nota bastante Pues el blanco se tiene que dotar menos Todavía Un momento Cogemos blanco Muy poquito O sea, muchísimo menos que el gris No dejen Por favor así con el blanco vale toques muy rápidos así porque estos son las luces veis viendo como va quedando vale y ahora vamos a coger el verde así que quitamos este se pintura el blanco y metemos el verde este va a ser también lo utilizamos con esponja veis con la esponja vamos a utilizarlo muy 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 poquito en esta parte de aquí así golpecitos lo que es donde nos hemos hecho la máscara todo esto golpecitos por los exteriores un poquito esto no va por dentro vale lo que es es justo por los bordes donde tenemos la máscara hecha gracias 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 Una línea. Vale, pues ya va quedando lo que andamos buscando. Perfecto, vais viendo cómo queda y ahora vienen los retoques. O sea, ya prácticamente la pintura ya está, está todo y vienen los retoques, así que vamos a retocar. Las cosas que nos quedan blancas, vamos a pintarlas y lo que nos haya salido, por ejemplo, la nariz, que me ha salido un poquito, pues bueno, la retocamos pues con negro. Así. Bien. Bien, esta parte, que parezca más sombra. Nos interesa que esté sombreado. Perfecto, y los ojos, vamos a dar un poquito de profundidad. Está chulo, ¿no? Voy a coger algunas líneas también negras. Así que veáis. Gracias. 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 A ver qué os parece. Soy Groot. Y tendríais el hombre de madera. Y algo parecido, sin aplicar tanto verde. Y solo con grises y sin apenas negros. Tendríais lo que es la máscara del hombre de piel. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros. Y darle a me gusta. Y seguir enseñando un montón de cosas más. ¿De acuerdo? Y si os ha molado o queréis que hagamos algo. Aquí abajo en la descripción. Detrás. Ponéis los comentarios que os dé la gana. Nos dais un like. Y compartir con todos vuestros amigos. Que no se os olvide. Y si queréis que os enseñemos. En cualquiera de los centros. De asociaciones, de colegios, de ayuntamientos. Nos mandáis un mail. Aquí a ferris.producciones.gmail.com O bien a través de nuestra página web. Ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com Y ahí pues nos podéis ver todo lo que vamos haciendo. Y ya está. Ya no hay más que decir. Espero que os mole. Y esas cosas. Y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! Bueno, llega el momento que me toca quitarlo. O sea, ya lo habéis visto. Está chulo, eh. Está muy, muy, muy chulo. Pero todo tiene que llegar a su fin. Y toca quitarlo. Así que voy despegando. Teo toallitas. Y con un poco de suerte puedo aprovechar para la próxima. No sé, sí, poco a poco. Y con un poco de suerte puedo aprovechar para la próxima. Y con un poco de suerte puedo aprovechar para la próxima. Que raro estoy, eh. Lo bueno que tienen los aguasal. Hay aguasal. La pintura está al agua. Que lo bueno que tienes eso. Es que haces así. Y se te quita todo. O sea, es maravilloso. Y por eso también nos hemos echado antes la crema esta. Es que se me estáis. Y se te quita como la crema Esta es una crema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.